Santiago Calatrava es un arquitecto, ingeniero civil y escultor español, nacido el 28 de julio de 1951 en Menimament, España. Hoy les hablaré de la hermosa obra World Trade Center Oculus, ubicada en Nueva York, Estados Unidos. El uso de esta magnífica obra es una estación del metro, una de las más elegantes a mi consideración. El Oculus es una de las estaciones más importantes de Manhattan, es un centro de transportes o intercambiador en el World Trade Center y fue diseñado para convertirse en uno de los símbolos del Nueva York que no se rinde. De ahí es que su forma exterior recuerda a un ave levantando el vuelo, como ya lo dije y podemos ver en estos bocetos. La denominación Oculus es porque su creador dijo inspirarse en un ojo con unas largas pestañas, en cualquier caso forma una parte de la reconstrucción de la zona cero. Hablando de su hermosa estructura, tiene un aproximado de 88 metros de largo y 29 metros en su punto más ancho y se eleva a una altura de 24.8 metros encima delgado de su apice. Las costillas estructurales de acero que forma el Oculus se extienden hacia arriba, como las alas extendidas, para formar un par de baldiques que elevan a una altura máxima de 42.6 metros encima del grado. La forma estructural del proyecto es alcanzada por la repetición modulada de las costillas estructurales de acero, que unifican la composición compleja y proporciona la dignidad y belleza a los niveles del subsuelo y del edificio y pasos peatonales. Entre las costillas, el cristal permite una entrada de luz natural, un símbolo poderoso de esperanza y vitalidad, para inundar el lugar. Calatrava hablaba de luz como un elemento estructural, diciendo que el edificio es apoyado por columnas de luz. De noche, el Oculus es iluminado y sirve como una linterna para el sitio del WTC reconstruido. El 11 de septiembre de cada año, así como durante días templados de primavera y de verano, la claraboya operada del Oculus se abre para crear una rebanada del cielo de Nueva York en el edificio, eso evocando el Panteón de Roma. Yo elegí esta obra porque es la que más me gustó entre la diversa arquitectura que tiene Calatrava y por la arquitectura minimalista que maneja, que con tan poco le da una vista y una presencia increíble a esta composición tan limpia y magnífica, por el manejo en combinación de la estructura e iluminación, por la forma en la que juega con las estructuras simplemente es una arquitectura digna de admirar porque con detalles tan simples es una hermosa composición. Gracias.